Comunidad Relatos de la Noche Es momento de adentrarse en los siguientes relatos de la noche Hola comunidad, les quiero compartir una pequeña experiencia que tuve hace apenas unos cuantos días Mis vecinos se acaban de mudar de aquí, se fueron pero dejaron varias cosas en el departamento El dueño del edificio optó finalmente por solo sacarlas al patio Bien, hace unos días salí a comprar el desayuno pero vi una silueta observando desde el apartamento vacío Y es que la puerta estaba entreabierta y a mi me preocupó que alguien se hubiera metido Me acerqué, empujé la puerta y les juro por Dios que sentí claramente como algo me atravesó No vi nada pero lo sentí, todo ese día tuve náuseas y dolores de cabeza y ahora La verdad cada que paso otra vez frente a ese departamento me siento mal físicamente Es una sensación sumamente desagradable y siento que alguien me observa, aunque no soy capaz de verlo Esta historia la recuerdo con mucho cariño, la contaba mi abuelita cada que iba a visitarla Ella es originaria del estado de Guerrero pero también tenía casa en el estado de México Más precisamente en Ecatepec Me contaba que a los 15 años se fue a vivir un tiempo para allá Ahí conoció a una amiga con la que pasaba todo el tiempo Se querían mucho Incluso dice que cuando conocí a mi abuelo Se casó con él y se fueron a vivir de nuevo a Guerrero Le fue muy difícil Y lloró mucho porque ya no iba a poder ver a su amiga como antes Pasaron varios años contactándose a la distancia Por medio de cartas, llamadas y recados Hasta que un día mientras hablaban por teléfono La amiga le dijo que quería visitarla La abuela estaba que no cabía de la emoción Cuando por fin llegó su amiga al pueblo se la pasaron platicando de todo De todas esas pequeñas cosas de las que no habían podido hablar por tanto tiempo La llevaron de aquí para allá Por todo el pueblo para que lo conociera Y para el último día que la amiga estaría en el lugar La abuela organizó un paseo al río Al río Balsas Porque a su amiga le encantaba nadar Era la forma de cerrar con broche de oro aquella visita Se fueron todos al río La abuela, sus hijos y su amiga Y todos excepto mi abuela que no sabía Se metieron al río a nadar todo el día Su amiga parecía niña chiquita Disfrutando Mi abuela estaba preparando algo de comer Sin dejar de voltear para estar al pendiente de todos Pero entonces Notó que en varias ocasiones su amiga tardaba mucho en salir Duraba mucho tiempo debajo del agua Salía, tomaba aire y de nuevo se sumergía Cada vez tardaba más tiempo en salir Empezó a tener un mal presentimiento Pero no sabía realmente por qué Solo le repetía y le repetía a su amiga que no hiciera eso Que ya se saliera del agua Que fuera con ella a comer Sí, no te preocupes Ya es la última y voy para allá Le dijo su amiga antes de volver a sumergirse Mi abuela empezó a tener una sensación muy extraña en el estómago Dejó de hacer lo que estaba haciendo y caminó a la orilla del río Se quedó ahí nerviosa Esperando que su amiga saliera Sin embargo Pasaron minutos y su amiga no salía La abuela le gritó a su hijo, el más grande Mi tío Lupe Que se metiera al agua por ella Y en cuanto mi tío se sumergió De atrás de mi abuela salió la amiga Pasó a su lado Mi abuela no le alcanzó a ver la cara Y al sentirla cerca Un escalofrío le recorrió la espalda Taruga, no hagas eso Me espantas Le dijo Sin voltear a verla Escuchó que la amiga le dijo Mientras se metía de nuevo en el río Sí Ahorita voy Adiós Esto pasó solo en cuestión de segundos Y después mi tío salió del agua Y a unos 100 metros río abajo Donde había un grupo de gente Empezaron a gritar que había un ahogado En cuanto escucharon eso Salieron corriendo mi abuela y mis tíos hacia allá Para ver qué estaba pasando La gente estaba sacando un cuerpo del río Mi abuela se desmoronó Cuando vio Que se trataba de su amiga Horas más tarde La abuela esperaba fuera del hospital Para que le entregaran el cuerpo Ya estaban preparando todo en casa Para velarla Sirios El ataúd Los rosarios Pero la abuela no tenía idea De cómo decirle a la familia de su amiga Lo que había pasado Así que su hijo mayor Se dirigió hasta el Estado de México Para avisarle a la familia Mi tío cuenta que cuando llegó Cuando les dijo Los familiares se pusieron como locos Y empezaron a golpearlo Lo querían entregar a la policía Alegando que era de los responsables de la muerte Por suerte pudo alcanzar a contactar a mi abuelo Que se fue para allá con varios primos Para aclararlo todo Explicaron lo que sucedió Y llegaron a un acuerdo con la familia de aquella amiga Pagarían los pasajes de los hijos de la señora Para que fueran a recoger el cuerpo Y pagarían también el traslado De vuelta al Estado de México Por todos estos asuntos El cuerpo de la señora Pasó dos días en la casa de la abuela Mi mamá platica Que esos dos días En el cuarto donde estaba el cuerpo Se escuchaban voces Llantos Ruidos Cerraron aquella habitación Nadie quería entrar ni acercarse Mis tíos cuentan Que en la primera noche Escucharon un llanto Y un lamento muy largo Que indudablemente provenía del cuerpo Pero les dijo un doctor Que en algunos casos Los cuerpos siguen haciendo ciertos ruidos O incluso haciendo alguna reacción Que parecería un movimiento Y pensaron que Que podía ser normal Lo que no podía hacerlo Lo que no pueden explicarse Es que la noche Antes a que fueran A recoger el cuerpo Escucharon un ruido tan fuerte Que despertó a todos En la casa Fueron a ver Y encontraron Las imágenes De la pared en el suelo Imágenes religiosas Un cuadro de la virgen Que tenían ahí Un crucifijo Y hasta unas velas Estaban tiradas De alguna forma Se habían caído Todo esto cesó Hasta que se llevaron El cuerpo de la señora Pero Hasta el día de hoy Hay tres fantasmas Que se aparecen En la casa de la abuela La familia asegura Que uno de ellos Es Esa señora Hoy es 11 de marzo Fecha de mi cumpleaños 50 En el año 2000 Me mudé con mi familia A la ciudad de Pachuca Hidalgo Mientras nos entregaban Nuestra casa De interés social Mi cuñado Nos ofreció Vivir en la parte Superior de la casa Que él había adaptado Como su oficina Nos dijo Que podíamos Hacer uso De la cocina Y el sanitario Que eran parte De la oficina Y yo acepté Encantada y agradecida Porque Además iba a ser La secretaria Y recepcionista Además del trabajo Teníamos un lugar Donde vivir Durante el día Todo era normal O quizás Lo parecía Con el bebé De los demás Compañeros de oficina Salíamos a las 7 De trabajar Y después Todo se quedaba En silencio A las 8 de la noche Bajaba con mis hijas A bañarnos A bañarnos Cenar algo Y luego a dormir A veces despertaba Porque se escuchaban Ruidos raros Como Pasos O sonidos Que provenían De la cocina Como si movieran Los platos O los cubiertos También se escuchaban Sillas moverse De esas de oficina Con rueditas La verdad Es que procurábamos No bajar solas Ni ya muy tarde Al baño Porque Si no estaba Un poco de miedo De hecho Si llegaba a bajar Era porque era inevitable Y caminaba muy rápido Por el pequeño pasillo Pues siempre sentía Que alguien iba Detrás de mí Mencioné el tema De mi cumpleaños Porque Me sucedió algo Muy extraño El 11 de marzo De aquel año En la oficina Había teléfonos De teclas Y auricular De esos que ya no se usan En estos tiempos A las 12 de la noche Cuando ya estábamos Dormidas El timbre del teléfono Me despertó Sobresaltada Vi la hora Las 12 1 Evidentemente Alguien se había equivocado Así que lo dejé sonar Nadie llamaba A la oficina Después de las 7 Sin embargo Volvió a sonar Y otra vez La tercera vez Que lo hacía Decidí bajar Vi el reloj Eran las 12.13 Bueno Contesté Y entonces Escuché una voz Muy extraña Al otro lado De la línea Ronca Entrecortada Casi No sé Casi como si fuera La voz de alguien Agonizando Feliz cumpleaños Te amo Colgué de inmediato Subí corriendo Las escaleras Y me metí a la cama Para intentar olvidarme De lo que acababa de pasar Para intentar dormir Tardé mucho tiempo Tardé cortar el pastel Que mis hijas Me trajeron Por mi cumpleaños Y ahora Lo comparto con ustedes Comunidad Relatos de la Noche Comunidad Antes de continuar Quiero dedicar este episodio Con todo el amor De Relatos de la Noche A Sofía Y a Linda Ayer recibimos Ayer recibimos un mensaje De Luis Osuna Que nos compartió Este dibujo Que hizo Sofía De 13 años Una gran fanática Del canal Que ya no está Con nosotros Y nos cuenta Cómo disfrutaban De los relatos Juntas Cómo los esperaban Incluso Hasta los últimos días De Sofía En el hospital También recibió Un mensaje De Ricardo González Que nos cuenta Que llegó a Relatos de la Noche Gracias a su hermana Linda Candy Y que desde El Salvador Nos escuchaban juntos Cada que podían Hasta febrero Cuando Linda falleció A Luisa y a Ricardo Les mandamos Un abrazo enorme En el cual Se me quedan cortas Las palabras Les agradezco Ser parte De esta comunidad Les agradezco La confianza Que tienen De compartir esto Y este episodio Está dedicado Para Sofía Y Linda Así como Todos los pensamientos De la comunidad De la cual Estoy seguro Que quienes lo hacen Seguramente Van a tenerlas Hoy En sus oraciones Les amamos Gracias Por ser parte De esta familia Y continuamos Con Relatos De la Noche Buenas noches Uriel Y a toda Y a toda La comunidad Al escuchar Los relatos De la mujer Sonriente Del metro De la Ciudad De México Recordé Algo que me pasó Y quise Compartir Mi experiencia Aunque Lo sucedido No fue Precisamente Con ese ente Femenino Sino Quizás Con otro Esto sucedió Hace 18 años Un 3 de noviembre Había tenido Un día Muy complicado En el trabajo Y para colmo De males No había alcanzado El camión Del personal De la empresa Así que tuve Que tomar Un micro Que me llevó De Santa Fe A Tacubaya Al llegar Al metro Seguía todavía Muy estresado Por el día Que había tenido Y al subirme Al tercer vagón Lo recuerdo Perfecto Al haber repetido Esta historia Tantas veces En mi cabeza Vi que frente a mi Iba una pareja De jóvenes Que iban Haciendo lo que Todos hacen Cuando andan De novios Pero Ambos iban Vestidos Como Como con ropas Muy pasadas De moda Se veían Bastante extraños Éramos los únicos En el vagón Y los tres Nos bajamos En la estación Chabacano Como muchos saben Hay varias formas De hacer el transbordo En esa estación En las diferentes líneas Los tres Bajamos por las escaleras Que cruzan las vías De la línea 9 En eso Escuché Unas zapatillas Que bajaban A toda velocidad Esas escaleras La pareja Se quedó atrás Solo observándome Vi entonces A una mujer Muy menudita Vestida con blusa negra Y pantalón de mezclilla Que me rebasaba Yo apresuré El paso También La alcancé En las escaleras Hacia la línea 2 Subí antes que ella Por unos cuantos pasos Sentí Y escuché Perfectamente Como venía Detrás de mí Pero Cuando iba a terminar De subir Por alguna razón Volté hacia abajo Para verla mejor Ya no había Nadie En las escaleras Se me sigue Helando la sangre Al recordarlo No había Ninguna posibilidad De que se hubiera Bajado en Contrasentido Subí corriendo Como loco Los últimos escalones Y llegué Corriendo hasta La línea 2 Aún me afecta Mucho Recordar Este suceso Hola Uriel Buenas noches Ayer escuché El relato completo De posesión familiar Y me gustó Soy una persona Que desde pequeña Hasta hoy A mis 40 años Ha experimentado Diferentes tipos De actividad paranormal Hace pocos meses Descubrí tu canal Y me encanta Escuchar los relatos Jamás me había sucedido Nada posterior Al hacerlo Hasta ayer Cabe recalcar Que el relato No me puso nerviosa No me sugestioné Ni nada parecido Simplemente Lo escuché Por la tarde Seguí mis actividades Y llegó La hora de dormir No sé Qué hora era Pero aún no amanecía Por mi ventana A través de las persianas Se colaba un poco De luz De la calle Desperté de repente Y tuve una sensación Extraña Como de Como si hubiera Alguien más En mi cuarto Mi esposo Dormía profundamente Y de pronto Solo pude percibir Una sombra Que estaba parada Al pie de mi cama Pero Era mucha extraña No tenía una forma No tenía una forma Definida Solo era un bulto Redondeado Y parecía Que estaba conformado Por muchos puntos Negros No era muy alto Me diría quizás Un metro cincuenta Y tenía una parte Más baja A su lado derecho Como si fueran Dos entes De diferentes alturas Y si hubieran Fusionado No sé si me logro Dar a entender Esa visión Duró apenas Escasos segundos Y en una brilla Y cerrar de ojos Esa cosa Se convirtió En algo más En algo más Sólido Por llamarlo De alguna manera Tomó forma Humanoide Y se posó Sobre mí Inmovilizándome No me podía mover Ni hablar Ni nada Trataré de describir Cómo era este ente Muy delgado Negro De cabeza pequeña Y unos ojos Con una mirada Muy Muy profunda Por un segundo Creí que estaba soñando Que era parálisis Del sueño No podía digerir Lo que estaba viendo Su cara sobre la mía Tan solo viéndome De repente Abrió su boca Y pude ver Que tenía una especie De dientes Pero todos En forma de picos También eran De color negro Se acercó Hacia mi oído Y Y murmuró Algo que ni siquiera Eran palabras Articuladas Después de hacer eso Simplemente Desapareció Se esfumó Así nada más Pude moverme En ese momento Y todo fue muy confuso Y es que Todo había pasado Tan rápido Que no pude reaccionar Solo me quedé ahí Acostada Me giré Y noté Que mi esposo Dormía plácidamente Dándome la espalda No pude rezar No pude pensar Simplemente Me sentí somnolienta E inmediatamente Me quedé dormida No siento miedo Al recordar esto Solo estoy Muy desconcertada E intranquila Por no poder explicar Que fue exactamente Eso que experimenté O que fue lo que estuvo Ahí en mi cuarto Conmigo Por qué llegó O si va a regresar Muchas gracias Por leerme O si va a regresar No pude